Se trata de la primera cuenta pública del CENSE realizado por primera vez en los 47 años de la institución fuera de la capital del país, precisamente en el recinto Arena-Puertomont. En esta, el director nacional del organismo Rodrigo Valdivia y la subdirectora nacional del organismo entregaron un balance de la gestión y analizaron las principales cifras y logros obtenidos durante el periodo, entre ellos el 24% que tuvo un aumento en las personas beneficiadas mediante las distintas líneas programáticas del servicio. Capacitamos para tener un mejor trabajo, intermediamos laboralmente para que se consiga ese trabajo y damos subsidios para que haya un incentivo a la contratación. En el mundo particular de la intermediación laboral hemos hecho un esfuerzo enorme, enorme por incorporar mucho más a las regiones desde un punto de vista de más solidario. Aquí las comunas, que antes eran islas, operan en forma conjunta, se coordinan, se colaboran con distintas funciones y en la región de los lagos en particular ese esfuerzo ha tenido réditos muy rotundos. Yo comentaba, tú estabas en lo correcto, que efectivamente tenemos una de las tasas de colocación más altas del país gracias al trabajo de las 28 comunas que hoy día están en nuestra red de intermediación laboral. Parte importante de la gestión 2022 estuvo en la vuelta a la presencialidad, como también del enfoque de género que se dio a las capacitaciones, existiendo ahora maestros y maestras de la construcción, como también conductores y conductoras de camiones para las grandes industrias. Tenemos que romper paradigmas de decir las mujeres no somos capaces, la mujer no pudo manejar un camión de más de 3.500 kilos, yo no podré hacer una instalación sanitaria. Es lo primero que tenemos que despejar. Las mujeres sí somos capaces y la perspectiva de género, las cuotas de entrada, las capacitaciones, ha sido sumamente interesante este último año, porque lo que es materia de construcción, empleo generalmente masculinizado, el 43% han sido mujeres y que a su vez logran salir del círculo de no trabajar, ir al puesto de trabajo y tener una remuneración digna y a su vez en esta región la empleabilidad es altísima, por lo tanto es más de un 30% y eso marca la diferencia. Por otra parte, un porcentaje importante del presupuesto del CENSE del año 2022 cubrió las principales necesidades de las distintas emergencias. Más de un billón de pesos fueron para financiar los subsidios al empleo de emergencia IFE Laboral Protege y sus líneas regresa y contrata.